Gracias al trabajo para realizar convenios con instituciones internacionales. Este lunes arrancó el programa Inglés para Todos, con 500 jóvenes inscritos y 300 en la lista de espera. Este programa brinda la oportunidad de obtener una certificación del idioma inglés por la Universidad de Cambridge y fue implementado por primera vez en el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas. Las inscripciones al interior del estado cierran este viernes, por lo que se espera beneficiar a más de mil jóvenes. Bueno, ya estamos trabajando actualmente con 500 jóvenes. Tenemos más de 300 jóvenes que están en lista de espera. Estamos en la gestión de los espacios donde se puedan desarrollar ese tipo de talleres, de capacitaciones. Y yo creo que vamos bien. En los municipios tenemos hasta el 10 de noviembre para cerrar la convocatoria. ¿Qué le decimos a los jóvenes? Que lleven sus documentos, que manifiesten su intención de participar, pero que no realicen su pago hasta que se cumpla con el número mínimo de jóvenes interesados. Yo creo que cerrando números con municipios podemos llegar hasta los mil jóvenes participando.